Hola amigos, hoy os he hecho una pregunta de ¿qué imagináis que hace un perro sano y feliz la primera vez que ve a una persona desconocida? ¿Qué piensa o qué siente? Mientras me contestáis, creo que hay que aclarar una cosa, ¿qué es un perro sano y feliz? Un perro sano y feliz es aquel perro que puede autorealizarse o un perro autorealizado. Dices, ¿qué es un perro autorealizado? Es un perro que es libre para ser perro, como diría el doctor Bekoff. Este es algo que normalmente nuestros perros no son, no tienen la libertad para elegir ser perro y hacer cosas de perro, porque ser perro ¿qué implica? Pues eso, hacer cosas de perro, escarbar, ladrar, molfatear a otros, el suelo, comerse una caca, ¿no? Como dice el amigo Bekoff en su libro Perros sueltos y libres, hay que dejarles que se coman esas porquerías, literal, que se encuentran en sus paseos, en sus caminos y hacen por la ciudad o por el campo, que nos da mucho asco a las personas humanas. Efectivamente, pero eso es ser perro y un perro que pueda autorealizarse tiene que ser libre de poder ser perro y decidir si se come esta caca, solo la huele o no, porque ellos no se las comen todas. Fijaros y observarlos. Así que a partir de ese concepto de perro sano y feliz, ¿qué creéis que puede pensar o sentir la primera vez que ve a una persona?